Muchas personas conocen sobre los animales de poder del chamanismo, pero pocas personas saben que estos animales forman un clan que está dirigido por el animal de poder, que sería el animal principal. Y es por eso que en este vídeo he decidido hablar sobre los animales de poder. Para los que no me conocen soy el Baba Leonardo Dogun, dirigente del templo escuela Ilea Shekbeawori y les doy la bienvenida a este nuevo vídeo de El Oráculo. Bien, para comenzar a entender al animal de poder, primero tenemos que entender que hay dos tipos de energía muy poderosa que actúan en nosotros. Una es la energía espiritual que es descendente, que entra por el punto energético de la corona y que nos da como consecuencia nuestra energía vital, nuestro ayer, nuestro propósito en la vida y un montón de otras cosas que tienen que ver por supuesto con nuestra esencia espiritual. Y luego tenemos una fuerza que llamamos la fuerza evolutiva, que sería una fuerza más terrenal, una fuerza que va de abajo hacia arriba porque nos lleva a la ascensión, nos empuja hacia la evolución. Esta fuerza energética es conocida por algunas personas como la Kundalini y de hecho es representada como un animal, como una serpiente que sube, que dicen que está roscada en las caderas y va subiendo por la columna vertebral y saliendo por lo que decía, por el punto energético de aquí de la corona. Va saliendo hacia arriba y se forma aquí como una flor de loto o unas serpientes que han visto unas cobras a los que han incurrido un poco en lo que tiene que ver con la filosofía de Buda y todo esto, pues habrán visto en el hinduismo, por ejemplo, muchas de los dioses o muchas de las representaciones espirituales que tienen serpientes que van saliendo, pues esta es la representación de esta Kundalini, que es una energía ascendente. Bien, estas energías entonces están relacionadas con el animal de poder. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una parte que será como más instintiva, como más relacionada con la tierra y con un montón de cualidades que vamos a necesitar para nuestra supervivencia y obviamente para mejorar nosotros dentro de lo que es nuestra forma de actuar aquí en el mundo, es decir, podemos desarrollar ciertas cualidades y en esto se basa esta relación con estos animales de poder. Bien, como todas las personas tenemos unas cualidades específicas que muchos de nosotros, por ejemplo, en la parte de orilla relacionamos con el arquetipo de la orilla, también el animal de poder es un arquetipo que está relacionado precisamente con nosotros, con nuestras habilidades, con nuestras capacidades, como decía, que nos servirán aquí en la tierra, en el mundo, en la vida, para la supervivencia y cualidades que pueden ser más o menos espirituales, pero que tienen que ver al final con nosotros mismos. Entonces de ahí sale lo que sería el animal de poder propiamente dicho, pero como decía antes también en el principio, el animal de poder forma un clan, o sea, es parte de un clan, si, es la cabeza, el agente principal o el dirigente de un clan de animales, si, que es como si fuera nuestra manada de animales, si, a este animal de poder entonces le acompaña cuatro animales más, dando un total de cinco, lo que podríamos ver como una estrella de cinco puntas o como una cruz en el con cuatro extremos y un punto en el medio que sería el animal de poder, si, y entonces estos otros animales serán los que colaborarán con ese animal de poder, dándonos también ciertas influencias, ayudándonos en ciertas áreas que son muy importantes para la vida. Bien, independientemente de cual sea entonces nuestro animal central, nuestro animal de poder, tenemos que un animal que será dentro de este clan, es que es el animal de cura, si, que será pues un cierto animal, el cual estará relacionado con nuestra sanación, con el cual tenemos que conectar para nuestra sanación. Bien, entonces tenemos el animal de cura y otro animal es el animal de sabiduría, el animal de sabiduría como su nombre lo indica también, será un animal que nos ayudará en la comprensión, en el entendimiento y en la aplicación de ciertos conocimientos que aprenderemos a lo largo de la vida, entonces este será un animal relacionado con todas esas habilidades de nosotros aplicar nuestros conocimientos, si. También tenemos el animal de prosperidad, si, este animal obviamente nos ayudará a progresar tanto económicamente como a progresar en otros ámbitos de la vida, si, en lo que sea que tenga que ver con el progreso. Tengamos en cuenta que el progreso no es solamente a nivel material o económico, puede ser a nivel sentimental, puede ser a nivel mental, puede ser a nivel físico, cualquier cosa que sea progresivo, que sea para avanzar, para crecimiento personal, será entonces parte de este animal de poder. Y finalmente tenemos el animal de protección divina, es decir, un animal protector, si, este tipo de animal pues será el que veremos en los momentos de peligro, si, y esto es muy importante para tener en cuenta con respecto a estos cinco animales. Podemos ver cada uno de estos animales en ciertos momentos especiales de nuestra vida, entonces esto da una confusión a la gente que le lleva a creer que hay varios animales de poder, y no es así, el animal de poder es uno solo, si. Lo que pasa que según las circunstancias que estemos viviendo se nos presentarán estos otros animales que son, como decía, complementarios o ayudantes para darnos esa influencia, para darnos esa energía y para capacitarnos en ese momento de nuestra vida. Y además no son estos los únicos animales que nosotros tendremos como influencia o como acompañantes, porque existen animales secundarios. Un animal de los más importantes es el animal que está relacionado con la sombra, es decir, también tenemos un animal que será negativo para nosotros, que mostrará nuestra negatividad, mostrará nuestra vulnerabilidad, mostrará nuestra capacidad de destrucción, nuestra oscuridad propiamente dicha, si. Porque todos tenemos una parte de luz y una parte de sombra, y este animal de poder es un animal que también tenemos que investigar mucho, porque nos ayudará a nosotros a comprender nuestra parte oscura, es decir, nuestras debilidades o nuestras tendencias viciosas, nos ayudará nos ayudará a entender cuáles son nuestras partes más negativas y de esa manera poder también, digamos, reducirlo al mínimo o poder integrar la sombra, que es algo muy importante. Para quien quiera saber más sobre la sombra, pues aquí les dejaré algunos enlaces en las etiquetas sobre la sombra y sobre a qué me refiero con esto, si. Pero esto no también, este no es el único animal acompañante, uno de los otros animales que nos acompañan en la vida, ya que también existen animales que son complemento, por ejemplo, del animal de cura, si. Que es el animal medicina, que será un animal que puntualmente nos servirá como medicina en algún momento de nuestra vida que podemos utilizar, que son animales que por sus características nosotros debemos utilizar. Si no es que ese animal se aparecerá, a no ser que venga acompañado del animal de cura, que digamos que el otro lo trae, si. Si no, nosotros podemos acudir a ellos, y esto es otra parte también muy importante, nosotros no solo nos vamos a limitar a los animales que serán dentro del clan de nuestro animal de poder, sino que también podemos acudir a la energía animal que hay en nosotros para poder sacar ciertas virtudes que están en nosotros escondidas, pero no son de nuestras habilidades habituales, si. Por ejemplo, pues tenemos la abeja que representa la organización, y tenemos así la hormiga que representa la constancia, tenemos el caballo que representa la fuerza de voluntad, tenemos el toro que representa la fuerza también, más la fuerza física obviamente, pero bueno, así tenemos entonces diferentes tipos de animales que en ciertas ocasiones podemos nosotros usar, aunque no tenga nada que ver ni con nuestro clan, ni con nuestro animal de poder, ni con nuestro animal que sea de la sombra, ni nada de eso, si. Entonces, nosotros podemos usar todos los animales, de hecho esto es una práctica que habitualmente se suele hacer, si, para tener, si, para tener, digamos, en ese momento la ayuda de ese animal de poder, ese animal poderoso, y esas capacidades, y entonces que ese animal nos aporte eso a nosotros, que no será, como decía, algo que nosotros tenemos como habitual, si, porque eso habitual, eso que ya es natural en nosotros, será lo propio del animal de poder. A estos animales a los que acudimos, suelen, solemos llamarle animales mágicos, que también existen muchos tipos de animales mágicos, si, hay incluso animales más terrenales, y animales, los animales mágicos también se suelen referir a animales como dragones, fénix, y animales así más mitológicos, si, que por sus características de que no los vamos a poder ver físicamente, pues, les llamamos animales mágicos, y hay un montón de estos animales también. Bien, ¿cómo vamos a descubrir nuestro animal de poder?, que seguramente a esta altura del video, muchas personas estarán haciendo esta pregunta. Bien, hay varias formas, si, obviamente una de ellas, para los que están inmersos en la cultura de los orillá, es el animal relacionado con el orillá, obviamente esos animales que están relacionados con el orillá, serán animales potencialmente, que serán o de poder, o dentro del clan, si, de nuestro animal de poder, si, esto es algo que tenemos que ver con bastante detalle, si, porque hay que tener mucha profundidad en el conocimiento del oso orillá, de nuestro propio orillá, para entender bien cuál podría ser el animal de poder, si, y los animales estos del clan que estoy hablando, pero también podemos utilizar los métodos chamánicos tradicionales de ver cuál es nuestro animal de poder, lo que hacemos para esto, obviamente, tendrá varios pasos, si, el paso principal es hacer algún tipo de meditación, esto es lo que se hace para, como para tener un primer contacto con el animal de poder, si, es decir, autoconocimiento, si, introspección, conocernos a nosotros mismos, así conoceremos nuestras habilidades, así conoceremos nuestras habilidades, y también, obviamente, lo relacionaremos a esto con nuestro animal de poder, y todo esto va unido a una meditación en el cual se aparecerá ese animal. La otra parte es la confirmación, es decir, entonces, tenemos tres partes, una parte es conocernos a nosotros mismos, otra parte es hacer una meditación en la cual se nos revelará el animal de poder, y una tercera parte será que el animal se manifieste en nuestras vidas. Esta manifestación puede ser directamente de que el animal aparezca físicamente, o puede ser que se aparezca una foto, que se aparezca algo, un cartel enorme, por ejemplo, una carretera de una publicidad que justo tiene el animal de poder que nos corresponde, con el que, como decía, tenemos un análisis, corresponde ese análisis a unas habilidades que corresponde a un animal, luego ese animal se presenta, y como tercera parte, confirmación, que le llamamos es la parte donde ese animal aparece. Bien, este vídeo lo dejaré por aquí, espero que te haya gustado, espero que te haya servido, si es así, dale a me gusta, no te olvides, si aún no te has suscrito, de suscribirte al canal, de darle a la campanita también para recibir las notificaciones, y, por supuesto, de comentar sobre cuál es tu animal de poder, si ya conocías algo de esto, y compartir, claro, también con quién creas que le puede servir este tipo de vídeo. Sin más, allá la fía, muchas gracias, y nos vemos en próximos vídeos.